Bien amigos televidentes de Canal 23, estoy en la zona del Hospital Aníbal Murillo Escobar en donde pues a esta altura de la noche una persona ha ingresado por los pasillos de la morgue y ha ingresado hasta la zona de lavandería. Mi amiga Zuyapa Urbina fue usted prácticamente sujeta a un asalto dentro de lo que es la zona de lavandería dentro del Hospital Aníbal Murillo Escobar, cuéntenos. Sí, estaba yo en la área de lavandería, lavando y llegó un muchacho, algo joven, trigueño, con una camisa azul y un pantalón jean azul y tenis negro y me dijo que era un asalto, entonces cuando él se dirigió donde yo estaba, llevaba un cuchillito, entonces cuando él se dirigió yo solo eché dos pasos para atrás y agarré este palo y le dije, entonces cuando él me giró el palo, se fue sobre mí y me agarró de aquí, donde me dejó aquí porque él me quería ahorcar, y entonces cuando yo agarré el palo y le di unos cuantos leñazos y por eso me soltó. Sí, ¿qué fue lo que él le pidió a mí? No, me dijo dame lo que andas, me dijo. Sí. Sí, eso me dijo él. Sí, ¿y para dónde agarró él después de que le pidió a usted eso? Pues yo solo lo miré salir a él, no supe si agarró el pasillo de la morgue o agarró para sobre adentro del hospital. Amiga, y después de que pasó eso, ¿cuál fue la acción de él? No, él corrió, cuando yo grité, él corrió, él salió corriendo. ¿Pidió auxilio a usted a su compañera? Sí, yo le grité al vigilante y al ayudante le gritaba y ahí salieron, mis compañeros salieron, pero ya él ya había corrido, ya había extendido de huida. Sí, usted me dijo que se defendió con un palo, ¿verdad? Sí, con este palo le di, con este. Sí, ¿con ese palo se defendió usted? Sí, con este, porque no había otra cosa y era peor que me matara. El cuchillo hasta la vez, no sé si lo botó ahí en la bandería o lo llevaba en la mano, no me di cuenta. ¿Cómo andaba vestido él? Con una camisa azul y un pantalón jean azul, tenis negro. Lo que usted no sabe es si él salió hacia los pasillos o salió hacia la parte del solar. Sí, no supe para dónde agarró, la verdad no supe para dónde agarró, solo salió corriendo por la misma puerta donde él entró, por ahí mismo volvió a salir otra vez. Muy bien, esto es lo que está pasando acá en el Hospital Aníbal Murillo Escobar, compañeros, retorno con ustedes a Control Principal.